Mario, ¿cómo estás? De este lado, Paola Zambuesa te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que muy bien, Mario. Bueno, comentame un poco qué es lo que está pasando allí desde el Monumento a San Martín. Te cuento, estamos acá acompañando a Juan, que es más o menos el que se ha movido, organizado todo. Y bueno, yo le quiero dar la palabra a él, más que nada, porque verdaderamente es el que ha hecho mucho esfuerzo en toda la movida acá en la ciudad de Neuquén. Bueno, acá estamos acompañando, pidiendo justicia por todo el caso Maradona, por Diego, por todo lo que, audio que están apareciendo, los médicos que tenían que brindarle apoyo, no lo hicieron. Bueno, pero quiero más que nada a Juan, que lo tengo acá al lado, que es el que está organizando, que creo que merece más la palabra que yo. Bueno, perfecto, perfecto, Mario. Dale, ahí te paso con Juan. Bárbaro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Juan? Bien, bien. En principio... Bien, bien en lo que se puede. Sí, preguntarte, justamente, qué día este, porque imagino que con una mezcla de sensaciones. Sí, tal cual, tal cual. Más que nada sensaciones malas, que nos ha dejado amargura, que nos ha dejado todos estos episodios que vienen sucediendo. Bueno, hay enojo, ¿no? Hay mucho enojo por parte de la gente de Boca, de los maradonianos, con todo esto que está siendo muy polémico con estos audios, recién lo decía Mario, pero están muy enojados. Sí, claro, tal cual, no es solo el entorno de Boca, sino es que Diego no tenía una camiseta de fútbol, es más, tenía todas las camisetas, no una camiseta en particular. El mundo maradoniano está muy golpeado por todo esto que se está llevando, que está saliendo a la luz, ¿no? El destrato que ha sufrido nuestro ídolo, toda la manipulación que hicieron con él hasta llegar a estos hechos que acontecieron, ¿no? ¿Qué es lo que se pide, Juan? ¿Qué es lo que quieren que pase? Lo que pedimos más que nada es justicia por todos estos hechos aberrantes que han salido a la luz, el destrato que ha sufrido nuestro ídolo. Sabemos que no va a haber una justicia que condene y que lleve a la cárcel a todas estas personas que tanto mal le hicieron a Maradona, pero ya que no va a haber una justicia así, por lo menos el pueblo que lo condene, ¿o no? La condena será social. Una condena social, tal cual, tal cual. Bueno, y de alguna manera también es una forma de acompañar a la familia en este momento tan duro, cuando creo que se generó toda esta polémica también en torno a lo que decían sus hijas hace muchísimo tiempo, antes incluso de la muerte de Diego. ¿Es una manera de acompañarlas? Claro, tal cual. Esto es un acompañamiento para la familia Maradona. Y más que nada, sacando a la persona Maradona del destrato que ha sufrido esta persona, ¿o no? Más allá de ser un ídolo, ser Maradona, quien es, quien fue, es una persona más. Y el destrato que nos venimos enterando que venía sufriendo esta persona y cómo lo manipulaban, eso más que nada repudiamos totalmente, ¿no? Juan, el fallecimiento de Diego generó sin duda un impacto mundial, ¿no? Porque cuando nos enterábamos de la noticia, creo que el mundo se paralizó. Pero nadie imaginaba que iba a tener este desenlace. Quiero preguntarte a vos, como fanático de Diego, ¿qué fue lo que te pasaba cuando escuchabas estos audios, cuando escuchabas cómo se lo trataba Diego, las cosas que le hacían? La verdad, un enojo total. Yo lo he sufrido en carne propia. El fallecimiento del Diego, nosotros nos dirigimos hacia Buenos Aires a poder despedirlo, junto con unos amigos también, unos chicos de la peña Neuquén Azul y Oro. Nos juntamos y nos fuimos, ¿viste?, a despedirlo. Y bueno, también allá la desorganización y todo lo que sucedió desde el momento cero del fallecimiento de Maradona, ¿no? Todo fue como mal hecho. Bueno, fuimos, hicimos un esfuerzo enorme para poder ir a despedir a nuestro ídolo. No lo pudimos lograr, quedamos en la puerta después de los desmanes que han sucedido, que todos saben. ¿Estuvieron en la puerta de Casa Rosada? Claro, tal cual. Nosotros llegamos a la puerta y nos cerraron la puerta en la cara a las 2 de la tarde. Bien. Bueno, pero estuvieron en el lugar que fue donde se concentró. Sí, lo despedimos a nuestra manera. Nosotros nos quedamos tranquilos de que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para poder despedir a nuestro ídolo. Y después, bueno, pasando los días, los audios que se fueron conociendo, que fueron saliendo a la luz, el destrato y la inoperancia de los que tuvieron que actuar, ¿no?, para cuidar la salud de nuestro ídolo. Y no lo hicieron. Eso es lo que más nos enfada. Juan, Mario, agradecerles por mi parte haberse sumado y, por supuesto, haber conversado con nosotros de este tema, que la verdad va a seguir dando que hablar. Coincido con vos porque la condena, creo que todos esperamos que sea social, más allá de que, por supuesto, aguardamos que la justicia... Es que otra condena no va a haber porque estos tipos son impunes. Sí, 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 sí. Sí, coincido con vos. Es bastante difícil, ¿no? Si bien uno imagina que la investigación se va a llevar adelante, que se puede llegar a condenar, pero bueno, me parece que la condena primeramente va a ser social. Sí, nada es carcelatorio para esta persona. Pueden pagar, pueden salir, se dice, del país. Totalmente. La condena tiene que ser social. Que no puedan caminar por las calles a esta persona y sentir el mal que le hicieron a Maradona, por lo menos se lo tendremos que devolver cuando caminen en la calle a esta persona, que tan impunemente lo hacen. Juan, muchísimas gracias. Hacerle extensivo el agradecimiento también a Mario y a toda la gente de La Peña de Boca que está acompañando en esta marcha el pueblo maradoniano marcha justamente pidiendo justicia por Diego Armando Maradona. Les mando un abrazo grande. Chao, hasta luego. Chao. Chao.